Hermosillo, un toque de control y advertencia a partir de las 11 de la noche horas es el que se aprobó en el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, el cual será aplicable solamente en menores de edad y con sanciones para sus tutores en caso de no cumplirse. El presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, Miguel Sandoval, explicó que la medida aprobada en Cabildo fue por la alta incidencia de delitos en contra de menores de edad o causados por estos mismos que se cometen a altas horas de la noche. Sociedad reportan tres heridos tras emboscada a policías en Michoacán. Los padres pueden llegar a pagar hasta 26.000 pesos al permitir que sus menores circulen en la vía pública sin la compañía de un adulto después de las 11 de la noche, mientras que el joven podría ser llevado al DIF municipal o regresado a su hogar por la misma policía municipal. Ante ello, la gobernadora Claudia Pavlovich, comentó que es muy respetuosa de lo que cada municipio acuerde y agregó que es importante que haya coordinación con todas las autoridades para que haya sintonía. En cuanto a que si es necesario o no, indicó que es un tema que el presidente municipal tomó y que el gobierno estatal apoyará en lo que se requiera.